Hola mis corazones, ¿cómo están? Yo soy Marisol y hoy quiero mostrarles cómo hice esta calabaza para Halloween. No se pierdan el video. Y tarrán, chéquense, aquí tenemos la calabacita. Ahora, traté de elegir una que estuviera redondita, redondita y bueno, vamos a necesitar un cuchillito y vamos a utilizar una cuchara y también un plumón o una pluma también te puede servir, pero yo voy a utilizar este plumón. Para lo que vamos a realizar, si se necesita de un adulto, si tú eres chiquito, pues que un adulto te ayude. Bueno, lo primero que voy a hacer es dibujarle la carita de, la carita que yo quiera a la calabaza con este plumón y ya después le voy a recortar con mi cuchillo la forma que le haya dado a la cara. Por eso te digo que si necesitas un adulto no te vayas a cortar si eres chiquito. Y tú vamos a empezar. Tarrán, y chéquense, ya le dibujé esta carita. Yo te recomiendo que le rellenes de negro la parte que le vas a quitar para que te sea más fácil. Hay que hacerlo con cuidado porque sí está un poquito duro aquí y pues ahorita lo vamos a hacer. Y tarrán, vean cómo me quedó. Este es el segundo año que yo hago esta calabaza y la verdad que ahora se me hizo súper fácil hacer los cortes. El año pasado sí me costó mucho trabajo, pero este año no. Miren, ya me quedó así. Y ahora vamos a hacerle como un circulito aquí arriba del tamaño que tú quieras. Vamos a hacerle un circulito y vamos a recortar con el cuchillo. Vamos a hacerle así, 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 hasta que le cortemos toda esta parte como en ruedita para que se la podamos sacar. Y pues ya quedó, miren, chequen. ¡Au! Tiene pegada acá la semilla. Lo que voy a hacer a continuación es con la cuchara sacarle toda esta semilla, todo este relleno que tiene, lo más que se pueda. Y ahora sí, veamos cómo nos quedó nuestra calabaza de Halloween. Acá tenemos su tapadera y lo que vamos a hacer es con esta velita se la vamos a meter adentro. Chéquense, 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 a ver, espero no quemarme. Y ¡uh! Ya quedó, esperen. Me quedó un poco chuequita, así que la vamos a parar bien con este cuchillito. Y vean, ya quedó ahí la vela. Y acá le vamos a poner su gorrito. Bueno, su, la parte de arriba. Que embone bien. Ahí va, ahí va. Listo, ahora sí, embono perfecto. ¡Perfecto! ¡Uh! ¡Qué miedo! Ahora voy a apagar la luz para apreciarla mejor. ¡Y ¡ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal la calabaza de Halloween, Halloween? ¡Eh! ¿Ya vieron? Ahí adentro se ve la luz, la velita. Y acá se ve así, se ve súper padre, me encantó. ¡Uh! Y acá ahora la tenemos a media luz. Para que se alcance a apreciar la calabaza y también la vela. Así también se ve padre, miren. ¡Uh! Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte, regálame un like. Y activa la campanita de notificaciones que está acá abajo para que te llegue un aviso cada vez que yo suba un video. ¡Los quiero mucho! ¡Besos! ¡Feliz Halloween y feliz Día de Muertos! ¡Suscríbete al canal!